Este tipo de manifestaciones que son muy criticadas injustamente en algunas ocasiones se dan por casos como este, de los que se registran miles en el país. Es el momento doloroso en que una madre reconoce los restos de su hijo. Esto sucedió en Hermosillo, Sonora, tras la búsqueda en una vivienda abandonada. Vamos por él ahorita. Y aquí estamos. Aquí estamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te dije que no? Sí. Ahí está, mija. Ya se lo cumplimos. Ahí está, madre. Así sí ya. Ahí está, madre. No toques nada. Ahí está, madre. Ahí está. Ya ves que ahí está, ya. Quiero ver. ¡Victor! Grítale, amor. Grítale, grítale. Grítale. Grítale, 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 grítale